¿Qué es la movilización de los escenarios de Colombia? Sobre las movilizaciones que ya llevan dos semanas en Colombia, los escenarios o los puntos de reflexión que hay que abordar allí son cuatro primordialmente. El primero, estas son movilizaciones profundamente que se podrían enmarcar dentro de la politología o la sociología política como movilizaciones ciudadanas de una ciudadanía activa con mucha conciencia. Ante, digamos, dos escenarios que enmarcan estas movilizaciones. Obviamente tiene que ver con la reivindicación de derechos vulnerados, pero yo creo que fundamentalmente es con el desgaste de la política tradicional y de la, digamos, variedad de fisuras de la institucionalización o de la institucionalidad política del país. Esto es, los mismos partidos, los mismos líderes, las mismas agrupaciones, en fin. Segundo, esta es una movilización que se podría enmarcar en una conciencia plenamente ciudadana con mucha heterogeneidad. Esto quiere decir que desde diferentes, digamos, clases, grupos, organizaciones, se están movilizando no solo en la reivindicación, sino en la exigencia de derechos. ¿Cuál es el problema allí? Que es heterogénea y es absolutamente acéfala. A diferencia, digamos, de otros países de América Latina, donde hay centro, en Colombia podríamos decir que es una movilización desentrada, pero que con el tiempo, si logra cuajarse, tendrá indudablemente un impacto, o ya lo tiene, tiene un impacto muy grande en el país. Tercero, es una movilización muy juvenil, sobre todo enmarcada en los estratos de clases medias bajas y clases medias altas, que ante todo irrumpen ante, por supuesto, el agotamiento, digamos, de la incapacidad del gobierno, sobre todo el gobierno duque, de la gobernabilidad y por los niveles bajísimos de legitimidad. Y cuarto, es una movilización que, como nunca antes, en un siglo, se ha, digamos, presenciado en Colombia. Es una movilización de esperanza e ilusión, porque si la movilización va más allá de las reivindicaciones y de los derechos, estamos hablando de una nueva experiencia política que podría, como ya dije, ser enmarcada en una ciudadanía activa, pero ante todo habría que pensarla como la construcción de unos nuevos sujetos políticos en el país. ¡Gracias!